Según estadísticas, en el municipio de Tepic, de todos los tipos de accidentes, los motociclistas ocupan alrededor de un 25% y muchos de ellos sin la utilización del casco, el cual según expresó el director de tránsito Edgar Beitia, es la única forma de defensa de un motociclista, ya que la primera desventaja es conducir una moto. El casco es su única defensa para una caída, un resbalón o simplemente cuando se impacte con otro vehículo. El motociclista tiene que manejar la defensiva y utilizar todos los implementos de seguridad que estén disponibles para que así pueda sobrevivir un accidente en la sociedad. Y debido a que dichos accidentes van en aumento, el director dio a conocer que el presidente municipal, Roberto Sandoval, implementará el programa Tepic Seguro, Seguro que sí, en el cual se hará la entrega de 400 cascos a motociclistas, ya que lo que se pretende, dijo, es que todos los ciudadanos de Tepic se encuentren seguros, sobre todo los motociclistas que siempre se encuentran en desventaja. Señaló que además de manejar siempre la defensiva, deben de portar todo el tiempo su casco y así evitar ser multados y perder la vida en un accidente. La seguridad es muy importante, dado que la sociedad apenas tiene, yo digo que unos cinco años hacia la fecha, que viene introduciéndose con mayor afluencia en lo que es las motocicletas, donde el motociclista le tiene que enseñar y debe de saber que está en desventaja y que tiene que manejar a la defensiva, definitivamente. Edgar Beitia mencionó que derivado de la moda de entrega a domicilio, la cifra de accidentes va en aumento, pero afortunadamente las cifras de mortalidad están muy bajas. Estamos haciendo este llamado, el presidente Roberto Sandoval trae esa inquietud, se está ocupando de eso, quiere entregar 400 cascos a los jóvenes motociclistas de Tepic, para que todos los motociclistas de Tepic que no tengan casco o que ya estén muy viejos, pasen a recuperar el suyo, para que a finales del mes de agosto podamos hacer entrega de estos cascos, sin costo alguno. Gracias.